¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Y pasamos al capítulo 4, hecho capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 18. Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante hermana. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones eran como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Padre, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, ahora, mi Dios, que comenzamos con estas enseñanzas, mi Dios. Usa los labios del Pastor Juan Luquez y de cada uno de los ministros, Señor, que va a escudriñar tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Estamos listos ya para la primera enseñanza del día de hoy. Sí, Señor, estamos ubicados en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 3. Seguimos con este mensaje extraordinario, sabroso, que se lanzaba Pedro allá después de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que Pedro le está recordando, le está recordando a los judíos. Recuerden que aquí le está hablando es a los judíos, le está hablando a los judíos. Él le está explicando todo lo que ellos hicieron, qué hicieron con el Mesías, todo eso se lo fue contando, pero poco a poco. Y aquí conseguimos que Moisés, Pedro le está contando, recordando que Moisés les había dicho, les había dicho a sus padres, hablando de los antepasados, les había dicho que vendría uno, uno, que le dice, voy a tomar del versículo 22, dice porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, de entre vuestros padres, de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, de lo que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Conseguimos una realidad, que Moisés dio testimonio del Mesías, tantos años atrás, y él anunció que vendría el Mesías, y que el que no lo oyere, iba a ser desarraigado. Tremendo, ¿no? Tremendo, bueno, está bien que no me oigan a mí, yo soy un tonto, está bien, perfecto, pero al venir este, el Mesías, al venir este profeta, mire, el que no lo oiga se lo va a llevar el diablo. Sí, señor, tremenda sentencia. ¿Y por qué le decía eso? Porque ellos estaban acostumbrados, que Moisés hablaba una cosa y ni les ponían cuidado. Ahora, Pedro, sabiendo lo que había hecho esa gente con el Mesías, que lo habían matado, se habían burlado de él, no habían oído su palabra, está hablando con los judíos, los hermanos de Jesús, me refiero a hermanos, hermanos judíos. Y dice aquí el verso 24, Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la muerte, crucifixión de Cristo y resurrección. Hablando que vendría un profeta. De esto que está sucediendo, esto ya está anunciando, esto lo anunciaron desde Samuel para acá, lo han estado anunciando. O sea, no es de hoy que se diga de que Jesucristo fue el que vino por ahí y murió en la cruz. No, tiene mucho tiempo. Primero, Moisés lo anunció. Y Moisés tiene unos cuantos años, unos cuantos años que ha pasado. Y él lo anunció. Samuel, Samuel era o fue el que estuvo entre los jueces y los reyes. Pero el primer profeta, el primer profeta que tuvo esa bendición de declarar el reino davídico. O sea, la descendencia del rey David. De ahí vendría el Mesías. Y dice que todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también, han anunciado estos días. Esto estaba anunciado. No vino de imprevisto. No fue que a alguien se le ocurrió. No, esto estaba ya anunciado. Por lo menos entre los profetas conseguimos a Isaías, que habló. Y los profetas menores hablaron, no tenemos tiempo para buscar todo eso. Pero todos han hablado, todos han hablado o hablaron de lo que estaba sucediendo ahora. No era nuevo para el que conocía la Escritura. Entonces dice, le dice aquí, vosotros sois los hijos de los profetas. Cuando dice los hijos de los profetas, es que fueron, o sea, en otras palabras, han recibido la enseñanza de esos antepasados, que son nuestros padres, nuestros padres antepasados. Ellos enseñaron. Por lo tanto, es lo que les dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes tienen una bendición. Entre ustedes tenía que salir el Mesías. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciada una bendición allá en Génesis 12, 3. Ahí se dice, eso tiene mucho tiempo, que se dijo, que el que bendijera a Israel sería bendito. Más el que lo maldice sería maldito. Ya estaba anunciado. Había una bendición. Y que el pueblo de Israel, bendito sea Israel, fue escogido. Fue escogido, fue escogido para ser receptor de esta bendición. Por eso es que de Israel, de Israel salió la salvación. No salió de Washington, no salió de allá de la China, no sé qué cosa, de Corea, no salió de Miami, la tierra, ¿cómo es? De los sueños dorados, no sé qué cosa es. No salió de Caracas, salió de Israel, porque ellos recibieron la bendición. Fue algo que Dios lo habló, que la descendencia, la bendición vendría a través de Abraham. Y Abraham fue receptor, pero entonces nos la pasó a nosotros también. Porque no solamente los judíos, por ser judíos, son el pueblo de Dios. Sino porque Dios los escogió a ellos. Y entonces, a través de Jesucristo, entonces nos llegó a nosotros esa bendición. Quiere decir que nosotros somos un tipo de Israel, pero espiritual. Nosotros también nos convertimos en receptores de la bendición de Dios. Entonces, él está recordando, ustedes, nuestros padres, vuestros padres, ellos son los que nosotros hoy día conocemos que anunciaron esto. En otras palabras, le está aclarando la mente, porque estaban cerrados total. Estaban cerrados. En estos días, hablábamos de que el pueblo de Israel, cuando Pedro, cuando Pedro le habla a los judíos, una de las cosas importantes para el judío es reconocer, reconocer al Mesías como su salvador personal. Y lo decía, creo que era nuestro hermano Wolfgang que hablaba, que Israel no recibió a Jesucristo como Mesías, sino que lo rechazó. Pero eso nos dio la oportunidad a nosotros. Dios de todo saca provecho, Dios no es tonto. Ah, bueno, cerraron los oídos, tranquilo, quédense tranquilos ahí, me voy hacia los gentiles. Y ellos van a producir celo entre mis hijos, mi gente. Y entonces, ellos se van a dar cuenta que necesitan reconocer. Y gracias a Dios, que sucedió así, porque Dios lo tenía planificado, hoy día son muchos los judíos que han conocido al Señor. Lógicamente, no pueden manifestarse libremente porque se meten en problemas, pero ellos son seguidores de Jesús. Dentro aún del muro de los lamentos, hay personas, rabinos, maestros, que ellos reconocen a Jesús como el Mesías, pero no pueden estar, bueno, sí, yo creo en Cristo. No, los friegan. Entonces, por eso se tomó en cuenta lo que sucedió cuando ellos le preguntaron, recuerden que son judíos, ¿no? ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? El Señor, este, este, el, le dijo, Pedro le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Era muy difícil para ellos, era muy difícil para ellos bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si la escuela ha dicho, bautícese en el nombre de Dios, ¡ah, feliz! Bautícese en el nombre de Jesucristo, ¡ah, tranquilo! En el nombre del Espíritu Santo, ¡ah, tranquilo! ¡ah, pero le di una cosa que ellos no aceptan! Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Nosotros, bautizarnos en el nombre de Jesucristo, nosotros no creemos en el Mesías. El asunto es que cuando un judío reconoce a Jesucristo y se bautiza, hermano, es un judío completo. Ahí viene a completar lo que en verdad es un judío, y eso es lo difícil para un judío que llegue a decir, bueno, si yo me bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era lo más difícil para ellos. Hermano querido, para Israel vino, era la bendición. Ellos la despreciaron momentáneamente. Llegará el tiempo cuando todo Israel, dice la Biblia, será salvo. Cuando dice todo Israel, no se refiere desde que empezó hasta que termine. No, no, cuando dice todo Israel, son los que estén vivos cuando el Señor se manifieste y venga como lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo Israel será salvo. Pero hoy muchos judíos se han salvado, gloria al Señor. Muchos judíos son mesiánicos, allá mismo en Israel hay iglesias que predican a Jesucristo, judíos que creen en Jesús, pero todo tiene su tiempo. Dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, Jesucristo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La única manera, amigo, amiga, como para Israel, la única manera de que a usted le llegue la bendición de Dios es arrepintiéndose, buscando la salvación a través de Jesucristo. Un judío, sea judío, sea gentil, sea griego, lo que sea, tiene que entrar por el profeta de la bendición. Y el profeta de la bendición es Jesucristo. El que no entra por ese camino o por esa puerta, lamentablemente, dice la Biblia, y se lo dijo Moisés al pueblo, será desarraigado. Pues yo no quiero ser desarraigado, yo quiero permanecer en la roca. Y para eso, tenemos que seguir al único profeta que da vida hasta el día de hoy. Murió, resucitó, está vivo, y en nuestros corazones, que está vivito, está en nuestras vidas continuamente. Y eso tenemos que agradecerle a Dios, al pueblo de Israel, con todo lo que pueda hacer, que ellos, los oídos se les cerraron, los ojos se les taparon, y entonces la bendición nos llegó a nosotros. Ahora, nosotros somos también benditos del Señor. Que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde. Amén. Y es... ¡Gloria a Dios! 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 Tremenda enseñanza está dando acá Pedro. Ya Pedro estaba revestido con la autoridad del Espíritu Santo. Ya no era aquel Pedro que andaba divagando por allá. No, no, no. Ahora estaba lleno de la presencia del Señor y hablaba conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Y acá Pedro está en el pórtico de Salomón. Si vemos a versículos anteriores, vemos que es que Dios había hecho un milagro. Había hecho un milagro a un hombre que estaba ahí en la puerta pidiendo limosna. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ese milagro que Dios hizo a través de Pedro en este hombre llevó a que Pedro continuara con el discurso, porque la gente estaba sorprendida, pero este hombre es cojo, este hombre no caminaba, y ahora mira lo que estás haciendo. Entonces Pedro aprovechó la oportunidad, porque así debemos hacer cada uno de nosotros, de aprovechar la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos en nuestro corazón, eso hablamos. Y Pedro estaba, bueno, fogoso con el Espíritu Santo y no desaprovechó la oportunidad de hablarle a todo el pueblo de la palabra del Señor. Pero mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Siempre va a haber gente que quiere ser apagafuegos, que quiere ser de tropiezo, para que usted y yo llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Pero vinieron esos sacerdotes, estaban celosos de que Dios estaba haciendo milagros y de que Dios estaba usando a Pedro y ellos decían, pero ¿qué es esto? Ellos no pueden estar hablando de otras cosas, hablando de las maravillas de Dios. Ellos no pueden estar explicando estas cosas, para eso estamos nosotros, decían ellos. Entonces llegaron y se buscaron a la guardia del templo, lo trajeron, vinieron los sacerdotes con los guardias del templo, pero resentidos, resentidos, tenían amargura en su corazón, tenían ese celo y no era celo de Dios, no era un celo bueno, era celo de envidia. Decían, celo de que anunciasen a Jesús de la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablamos usted y yo si no es solamente de Jesucristo? No hablamos de ningún hombre, no hablamos de ninguna organización, no hablamos de política, hablamos es del Señor Jesús. Porque de lo que tenemos en nuestro corazón, como lo acabo de decir, lo que tenemos en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca, eso es lo que pronunciamos y si en nosotros vive nuestro Señor Jesucristo, de eso le vamos a anunciar a las almas, eso es lo que estamos anunciando en esta mañana, a nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y que ahora habita en nuestro corazón. Dice, y le echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Es decir, el diablo siempre va a hacer las cosas oscuras, él no va a hacer nada a la luz pública, el diablo siempre va a querer hacer las cosas escondidas. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando saca las cosas, porque es Dios la luz del mundo, es Dios quien saca las tinieblas, las echa afuera. Entonces ellos apresaron, dice, le echaron manos, apresaron a Juan y a Pedro después de que Dios estaba haciendo esas maravillas, de que Pedro y Juan les estaban hablando de los milagros de Dios, de las profecías que se venían hablando a través de Samuel, de Abraham, de todos estos profetas. Bueno, entonces ellos llegaron y le echaron manos y los pusieron en la cárcel el día siguiente porque ya era tarde. Ya era tarde, entonces fue el día siguiente en que sí les vinieron a echar la mano para meterlos presos. Pero vamos a ver lo que Dios hizo cuando ellos se lo llevaron a la cárcel porque es que Dios convierte la adversidad, Dios convierte el problema en una bendición, Dios convierte eso en una enseñanza y vamos a ver en el desarrollo del capítulo qué fue lo que pasó a través de que estos hombres quisieron meter presos a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito y ellos no callaron, ellos no callaron, siempre llevaron el mensaje de la palabra de Dios porque es algo muy importante, ya estaban llenos del Espíritu Santo y hoy usted y yo ya tenemos esa presencia del Espíritu Santo y no podemos callar la palabra de Dios a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, es Dios quien tiene que estar en nuestra boca, es Jesucristo, es el mensaje de Dios ¿para qué? Para que Dios salve también a aquellos que aún no lo conocen. Que Dios me les bendiga y que Dios les guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Muy bien, estamos estudiando acá la vida de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles del Señor, los que comenzaron a hacer el trabajo después que Jesús se fue a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre y el apóstol Pedro asumió la responsabilidad de la iglesia de pastorear el mandato que el Señor le dio. Pedro, ya conocemos cómo el Señor lo preparó. El Señor lo llamó y les hizo las preguntas pertinentes para tomar el cargo de pastor, de seguidor del Señor. ¿Cuáles fueron las preguntas? tres sencillas preguntas que se repitieron. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, Tú lo sabes todo. O sea que el requisito fundamental para seguir al Señor y servirle es amarle, amarle de todo corazón. Y siempre cuando se comienza a hablar de la palabra del Señor hay un cambio entre la gente, entre las personas, la gente se despierta en envidia. Hay un versículo en Ecclesiastes capítulo 4, versículo 4, donde dice que he visto a sí mismo en todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. La gente estaba preocupada porque las multitudes seguían a Pedro, seguían a los discípulos del Señor y aquí estamos observando donde ya Pedro se encuentra frente al concilio. Pedro y Juan ante el concilio. Las mismas gentes que habían matado al Señor Jesucristo ahora están capturando a Pedro y a Juan para comenzar a hacerles preguntas porque también los querían matar. ¡Qué cosa tan tremenda! La Biblia dice, hermanos, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Siempre va a haber gente que se va a oponer al mensaje de la palabra del Señor y usted no se extrañe, no vaya a entrar en ira. No, 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 tranquilo y confiado porque estamos siguiendo el mismo patrón que nos dejó Jesucristo. Estamos siguiendo las pisadas del Señor. El Señor tuvo muchos problemas, los discípulos del Señor, muchos problemas, problemas también van a venir a nuestras vidas, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos. Me corresponde al versículo 4, del capítulo 4 de Hechos, versículo 4, 5 y 6. Dice, Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Miren cómo se reunieron toda esta gente preocupada, todos los sacerdotes, el gabinete, el tren ejecutivo completo de aquel tiempo en contra de la predicación de lo que estaba hablando Pedro, de lo que estaba hablando Juan, de lo que estaban hablando los discípulos del Señor. Pero el Señor nos va a honrar, el Señor nos va a bendecir si nosotros confiamos en Él. Conocemos que en el primer discurso de Pedro, cuando descendió el Espíritu Santo se entregaron tres mil personas. Ahora en este segundo discurso, en la segunda predicación que habla el apóstol Pedro, es prácticamente preso con Juan, ahora se entregan cinco mil personas. Esta gente no hallaban qué hacer. Dijo una oportunidad un predicador, dijo matarnos porque nuestra sangre es como semilla en la tierra. Cada evangélico que usted le hace la vida imposible, van a salir miles y miles de evangélicos por todas partes porque esto no lo para nadie. Este es el gran poder de Dios que se está manifestando en toda la tierra. Jesucristo dijo que antes que venga el fin sobre esta humanidad, este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Ya nadie puede tener excusa de decir yo no he escuchado el mensaje de Jesús. Yo no he oído hablar de Jesús. la palabra está siendo predicada por todos los medios de comunicación. Ya el internet, los satélites, todo, en todas partes está metida la palabra del Señor y el Señor nos seguirá honrando. No importa cuántos problemas, cuántas dificultades vengan a nuestra vida, incluso si es de caer en la cárcel, cuántas veces no cayó nuestro pastor, el hermano Puerta, en la cárcel por predicar la palabra del Señor. Se los llevaban los policías. Ahora dentro de la policía hay una iglesia misión luz del mundo, misión 21. Gloria a Dios. Entonces, esto no lo para nadie porque esto es de Dios y lo que es de Dios no hay ninguna persona en esta tierra que pueda detener el avance de la obra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados. Si vamos a pasar un día, diez días, veinte días en la cárcel por salvar, aquí se salvaron cinco mil, así sea uno solo, el Señor llevó a la cárcel a José y salvó a uno que estaba allí al copero y al panadero. Uno murió pero el otro se salvó. Lo importante que donde quiera que nosotros lleguemos a pesar de la oposición, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, esa palabra que usted está sembrando no va a caer en tierra mala. Algo va a suceder en ese lugar, algo va a suceder en tu barrio, algo va a suceder en tu comunidad, algo está sucediendo en Venezuela porque esta palabra no la detiene nadie, estamos llevando el mensaje de salvación y el Señor nos está honrando, las iglesias se están llenando y mucha gente preocupada por lo que está sucediendo con los evangélicos, porque tanta gente está detrás de Jesucristo, detrás de los evangélicos, es porque estamos levantando a Jesús. Jesucristo dijo que si Él fuera levantado a todos atraería a Él. Yo escuché hace un tiempito atrás de un religioso muy poderoso que dijo estamos preocupados porque la gente está dejando nuestras iglesias, nuestras creencias por estar detrás de los evangélicos, hay que hacer algo, hay que tener un reencuentro con ellos, la gente está preocupada, es posible que se levanten en contra de la iglesia pero nosotros sabemos que con el Señor somos más que vencedores, aunque se levante el diablo, aunque se levanten los demonios, nosotros estamos con el Todopoderoso, no vamos a tener miedo de anunciar esta palabra con autoridad, nos seguiremos parando en las esquinas, en las plazas, nos seguiremos hablando por la radio, por la televisión, por el internet, que el único medio de salvación, la única vía de escape, la única solución que hay para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, para este mundo que está tan convulsionado, lleno de pecado, de maldad, la única vía de escape se llama Jesucristo, la Biblia dice que entraremos y saldremos, ¿cómo es eso que entraremos y saldremos? Usted está encerrado en tantos delitos y pecados, pero cuando usted entra por la puerta que es Jesucristo, usted sale a libertad y consigue tranquilidad, consigue paz, ya basta de vivir en zozobra, ya basta de vivir preocupado por tantas enfermedades, tantos problemas, el fin del hombre y de la mujer que teme a Dios es un fin de paz, un fin de tranquilidad, un fin de salud para siempre, de sanidad, lo que vemos ahora son cosas temporales, pero lo que no estamos viendo son cosas eternas, el Señor te promete un cielo nuevo, una tierra nueva donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, allí no hay violencia, allí reina la paz del Señor, usted que está esperando estimado amigo, corra hoy por su salvación, antes que terminemos estos matutinos, nosotros le vamos a estar ayudando a hacer esa oración de fe, usted va a abrir su corazón y Jesús va a ser morada en tu vida, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde, amén. ¡Gloria a Dios! 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 Verdaderamente que el Señor nos está enseñando, nos hemos metido o el Señor se ha metido en todos los niveles, a través de la comunicación, a través de los grandes mensajeros de la palabra del Señor, hasta los futbolistas, hasta los agentes que están allá en los sitios más importantes, ahí está el Señor, metiéndose para predicar el poderoso mensaje del Señor, comenzaron estos hombres humildes como Pedro y Juan, estaban allí delante del concilio, a mí me corresponde ese texto de la palabra del Señor donde está el versículo 7 y el 8 y dice que poniéndole en medio a Pedro y a Juan, lo pusieron en medio, qué bueno cuando a usted lo ponen en medio para que predique la palabra del Señor, hoy estamos en medio predicando la palabra de Dios, esta palabra pues está siendo llevada a nivel mundial, gloria al Señor, dice poniéndole en medio le preguntaron con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto, es bueno que se lo pregunten también a usted, cuando hay un beneficio, cuando usted ora por un enfermo, el enfermo se sana, aquella persona que está postrada en el cáncer, en el SIDA, en la enfermedad, gloria al Señor y a usted lo ponen en medio, ore por esa persona en el nombre del Señor que el Señor lo va a levantar, dice que lo pusieron allí a Pedro y a Juan lo pusieron en medio, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, ese es el versículo número 8, Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel, ese es el texto que a mí me corresponde, dice que estos hombres humildes, pero llenos del poder de Dios, llenos de la palabra del Señor, venía de la cárcel, lo habían puesto preso en los textos anteriores, ven que lo habían llevado preso porque ya era tarde, pero lo trajeron ese otro día, lo pusieron en medio para que predicara la palabra del Señor, comenzó allí a través primero de nuestro Señor Jesucristo, lo murió en la cruz del Calvario, después en estos hombres humildes y ahora en nosotros estamos aquí llevando también este poderoso mensaje de la palabra del Señor sin miedo, sin temor para que la gente se salve, para que la gente se salve en el nombre del Señor, dice que allí Pedro lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes porque reunieron a los gobernantes, dice que estaba allí el sumo sacerdote Aná y Caifá y toda la familia del sumo sacerdote para respaldarlos a ellos, pero Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo gobernante y anciano de Israel, escucharme, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, continuamos en esta preciosa mañana con el versículo 9 y el versículo 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Si no hay oposición no tenemos victoria. Si no hay un opositor entonces no hay un gran privilegio de tener una gran victoria. Yo creo y veo a nuestro hermano Pedro que él no habla de lo que el Señor le permitió hacerle a este cojo sino que nuestro hermano Pedro habla de que el mismo Jesucristo de que aquellas personas que habían crucificado el mismo Dios le levantó de los muertos pero Pedro en ninguna manera se mete él en el negocio sino que él habla es de Jesucristo. Queremos ver días buenos en nuestras vidas en las campañas que Dios nos permite predicar en las iglesias que Dios nos permite visitar hablemos de Jesucristo. Sea notorio o sea que sea hoy un día inolvidable que estamos hablando del Cristo que hace milagro. Sea hoy inolvidable que Cristo es el que hace crecer las iglesias y no es el pastor no es el evangelista sino por la gracia de Jesucristo. Nuestro hermano Pablo también habla sobre yo soy lo que soy es por la gracia de Jesucristo. O sea que ninguno de nosotros no merecemos la gloria ninguno de nosotros no merecemos la honra el único que se merece la gloria la honra el poder por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Sea inolvidable el día de hoy que estamos en estos gloriosos matutinos sea inolvidable que en esta misma noche de este mismo viernes tenemos la vigilia internacional por las casas sea notorio o sea inolvidable que tenemos también oiga bien tenemos la gran gira confirmando los creyentes en Colombia tenemos la gran oiga bien esta visitación de Dios aquí en Venezuela porque estamos hablando del Cristo que vive por los siglos de los siglos que estamos profetizando y diciéndole a la gente que Cristo viene ya que Cristo viene aleluya por un pueblo santo por un pueblo que se guarde para el Señor Jesucristo así que en esta mañana el recordatorio de en esta mañana que yo te quiero decir hoy amado oyente amado amigo que me estás viendo por las pantallas quiero decirte que para que tú goces de esa gran bendición y que vengas a hablar de Jesucristo es aceptándole como tu único y suficiente Salvador que Dios te bendiga amén y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios muy bien vamos ahora a la conclusión de estos matutinos la conclusión de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 16 versículo 28 y el versículo 29 ya nuestro hermano pastor director nacional de la obra evangélica luz del mundo de Venezuela nuestro hermano Juan Rafael Lu que está listo para enseñarnos en esta conclusión y la lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores adelante hermano amén leemos bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y Jehová dijo a Moisés hasta cuando no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día Padre te damos gracias Señor ahora que vamos a hablar de la tercera enseñanza mi Dios glorifica tu nombre en los labios de cada una de las mujeres y pastoras que va a predicar tu palabra Señor y a través del pastor Juan Luque Señor gloríficate en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén amén gloria al Señor que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga estamos listos ya para la palabra y estamos ubicados en el libro de Éxodo capítulo 16 yo voy a leer el versículo 28 y dice así y Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿por qué por qué le hace Jehová esta pregunta a Moisés? Jehová había dado las instrucciones bien claras les había dicho que tenían que que les iba a dar el maná que les iba a dar carne que les iba a dar pan pan o sea el maná pero que cada día cada día tenían que tomar lo necesario que cubriera para ese día y una de las cosas que les digo bien claro que el día séptimo sería el día viernes el día viernes usted dirá ¿por qué el día viernes el séptimo? recuerde que la semana empieza en el día domingo entonces el viernes le digo el viernes entonces recogen para que no recojan nada en el día del Shabbat o sea el día de reposo el sábado entonces la orden era clara pueden recoger todos los días la medida que se van a comer ¿por qué? porque ese otro día ya esa comida no iba a funcionar no iba a funcionar ¿por qué? porque no tenía la orden de Dios de recoger más sino justamente lo que necesitara cuando ellos cuando el Señor Dios le dice que recojan el día viernes para los dos días pues el que obedeció esa comida no se le dañó no se le agusanó nada nada ¿por qué? porque tenía el permiso de Dios entonces algunos abusadores que no lo falta nunca entonces agarraron doble y triple el día viernes ah porque dijeron no nos queda por delante el sábado así que vamos a ser precavidos dijeron algo vamos a ser precavidos mire este vamos a guardar vamos a agarrar y guardamos para mañana y eso a Dios no le gustó es que Dios es un Dios celoso y a Dios no le gusta trabajar con personas de doble ánimo personas que hoy dicen que sí y mañana dicen que no a Dios le gusta que la gente obedezca pero sucede que estos caballeros hicieron enojar a Jehová ¿por qué? porque ellos se salieron de lo que Jehová había dicho nosotros podemos decir bueno ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? mucho mucho ¿por qué? porque la obediencia del Hijo de Dios es la que lo puede llevar a triunfos a cosas nuevas y a vivir una vida de victoria pero una pequeña desobediencia solamente por haber echado a un lado la palabra que Jehová les había dicho y tomar ese pan a Jehová no le gustó y por eso es que entonces Jehová le dice a Moisés y bien tajante fue y Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo? ¿no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿por qué se lo dice a Moisés? porque era un solo pueblo un solo pueblo cuando uno habla la palabra aunque uno se la puede estar dirigiendo a una persona pero la necesidad no está en tanto en esa persona hay un montón detrás de esas personas que necesitan la palabra si nosotros les habláramos a ustedes nada más pues eliminábamos el internet no salíamos por la radio porque el asunto es para ustedes nada más no la palabra es para todos el obedecer es para todos pero no todos lo hacemos entonces a Jehová no le gustó ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿serán caprichosos? ¿hasta cuándo? ¿seguirá este pueblo desobedeciendo? yo no sé en qué estaría usted o yo desobedeciendo pero hay cosas que aparentemente son cosas muy sencillas pero estamos desobedeciendo y eso tranca la bendición de Dios tranca la bendición de Dios ¿por qué? porque la desobediencia es un pecado toda desobediencia dice la Biblia que es pecado ahora ¿por qué esa gente ¿por qué esa gente no hicieron otra cosa? porque si Dios les había dicho que tenían que recoger solamente lo que se iban a comer ¿por qué no confiaron en Dios? pero si Jehová lo dijo quiere decir que no nos va a faltar y vamos a hacer lo que Jehová dice pero siempre hay los desobedientes que quieren hacer lo que les da la gana el pastor da una orden y ellos dicen no, el pastor no tiene nada que pensar y pone a decir esa broma uno es libre de hacer lo que uno le dé la gana a libertad nos llamó Cristo dicen algunos son desobedientes pero de los buenos de los buenos para perderse y dice aquí la Biblia mirá que Jehová os dio el día de reposo muy importante el Señor hace hincapié en el día de reposo y por eso en el sexto sexto día os da pan para dos días éste se éste se pues cada uno en su lugar o sea que se quedaran ahí y nadie salga de él en el séptimo día el séptimo día entonces ¿qué pasa aquí? la orden era que se quedaran tranquilos que no salieran porque el día séptimo era el día de reposo corrijo lo que dije antes el séptimo es el sábado corrijo eso el séptimo es el sábado yo dije que el viernes entonces el sábado es el día de reposo no tenían permiso de moverse sino que se comían su comidita y lo que recogieron sin ningún problema no se le iba a gusanar no se le iba a gusanar porque tenían el permiso de Dios cuando usted y yo obedecemos hermanos queridos no se nos mete ese gusanito del caprichoso un gusanito que se mete en la cabeza y dice ay te están comiendo el coco la cabeza porque el diablo se mete así el diablo dice no puede ser que no alcance puede ser que y ciertamente cuando vinieron otros a buscar comida el día viernes no había porque algunos vivos se lo habían llevado quiere decir que ellos no pensaron ellos no pensaron en los demás sino que pensaron en ellos mismos así hay personas hoy día que desobedecen la palabra la Biblia nos manda a compartir el pan ah pero ellos no compartieron nada ellos vamos a agarrar vamos a agarrar hay bastante cuando vinieron los tonticos que quedaron de último por eso hay que llegar de primerito porque hay algunos que aprovechan y llevan todo el pan entonces hay que llegar temprano para aprovechar el pan esto es lo que se quedaron por allá vamos a ir de último hay para todo cuando llegaron no había nada hermanos queridos Jehová hizo mucho hincapié en el día de reposo el reposo hoy día no es el sábado ni el domingo tampoco no ningún día es día de reposo porque nosotros trabajamos todos los días el día de reposo es cuando usted viene a Cristo y ahí si usted va a descansar porque Jesucristo dijo el que esté cansado cargado y cansado venga a mí que yo os haré descansar hay personas no yo voy a descansar hoy que va a descansar nada si es un padre de familia quizás no va a la empresa pero en la casa tiene que ver como está la cerca como están los baños averiguar si están en buenas condiciones no se descansa nosotros vamos a descansar es cuando tenemos a Jesucristo en el corazón ahí si descansamos en la paz del Señor amén algunos que se mueven dicen descansó en paz y le ponen un letrerito ahí que descansa en paz no que va a estar descansando en paz si se juega al infierno va de paila en paila y todo el tiempo que dure ahí y después es eterno de paila en paila revisando todas las pailas que hay en el infierno entonces es demasiado trabajo descansa en Jesucristo hoy amigo amén hasta cuando cargado el pecado tírenle esa carga al Señor Jesucristo y verá usted que por fin va a conocer lo que es el día de reposo que es un día bien largo bien largo porque descansamos nosotros aquí del del diablo que nos ataca que nos persigue descansamos nosotros en el sentido que ya no le servimos al diablo y cuando nos vayamos de esta tierra entonces nos gozamos en la presencia del Señor recuerde mi hermano mi hermana mi amigo mi amiga que obedecer a Dios es mejor que obedecer a los hombres si quizás su papá le enseñó que si no tomaba no era hombre pues mire no será hombre pero sea un siervo del Señor sea un hombre de Dios pero no obedezca esa orden porque esa es una orden de hombre Jehová dice bien claro que no miremos el vino ni siquiera cuando rojea hay que cambiar la vista por otro lado y dedicarnos a servirle al Señor que Dios me los bendiga y que Dios les guarde amén y gloria al Señor que el Señor me los bendiga en esta mañana éxodo 16 capítulo versículo 25 dice y dijo Moisés comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no hallaréis en el campo bendito sea la gloria del Señor aquí gloria a Dios el Señor mandó maná para el pueblo de Israel bendito sea la gloria del Señor y le dijo Moisés comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová bendito sea la gloria del Señor hoy nos envía Dios el maná que es Jesucristo bendito sea la gloria de Dios para que tú le aceptes con el alma con el corazón hoy es el día en que se va la enfermedad hoy es el día en que Dios te quita toda toda preocupación todo problema hoy es el día en que debes aceptar al Señor hoy te dice hoy te dice el Señor acéptalo hoy porque hoy es el día no dejes lo que vas a hacer hoy no dejes hoy lo que vas a hacer mañana acéptale hoy acéptale hoy que hoy es el día es el día en que te han mandado el Señor hoy es el momento en que debes aceptarlo deja la preocupación deja toda enfermedad deja el problema eso lo deja el Señor en sus manos en el nombre de Jesús te pido que lo aceptes hoy hoy es el momento en que debes aceptarlo que el Señor te bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén que Dios les bendiga el versículo 26 dice seis días lo recogeréis más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará bueno como hemos visto la orden de Dios era recogerlo durante seis días ya que el séptimo día no se iba a hallar de él no se iba a encontrar pan como siempre solían conseguirlo durante los otros días de la semana dice la Biblia en Juan 6 35 yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre Jesús es el pan de vida el pan vivo que descendió del cielo para saciar nuestras vidas de bien de salvación de vida de paz Jesús de Nazaret el que murió en la cruz del Calvario hoy nosotros podemos encontrar a Jesús aquí en cualquier parte Jesús está presente verdad llamando a la humanidad allí donde usted está en su barrio en su urbanización allí está Jesús llamándole porque allí hay una persona una lámpara alumbrando allí hay un cristiano transmitiendo el mensaje aquí nosotros transmitimos la palabra a través de esta televisora a través de la radio nosotros estamos transmitiendo el mensaje y como nosotros cualquier cantidad de fieles creyentes están transmitiendo el mensaje pero llegará un momento en que mucha gente buscará el pan vivo que descendió del cielo y no lo hallará la escritura dice en Isaías capítulo 55 versículo 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano no espere usted el día en que no lo encuentre para salir desesperado por allí buscando a un cristiano que le dé la palabra buscando una iglesia un pastor porque no lo va a encontrar ya la iglesia habremos sido arrebatados con el Señor y nos habremos encontrado con Jesucristo y usted se quedará sin esperanza así que la recomendación es que usted busque a Cristo hoy hoy que está aquí hoy que está entre nosotros hoy que usted le puede entregar el corazón hoy que usted tiene oportunidad de arrepentirse venga al Señor Cristo te ama Amén Gloria al Señor muy buenos días tengan todos que Dios me les bendiga Amén este día vengo con dispuesta a despedirme de los madruchinos Gloria al Señor para mí me pongo un poco nostálgica Gloria al Señor ojalá que todos puedan entender lo que es esta bendición he participado de lo que es esta gran bendición que es el matutino quiero despedirme de todos que Dios me los bendiga gracias doy a mi Señor por la oportunidad que me ha dado de estar aquí compartiendo esto con ustedes me toca el verso 27 y dice y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron el hermano Juan venía explicando y el verso anterior dice que los desobedientes el hermano Juan fue muy tocante en ese tema de los desobedientes y en verdad yo creo que el antiguo testamento Gloria al Señor el antiguo testamento tiene mucho que ver con el nuevo testamento en aquel tiempo hubo gente que como que no estuvieron atentos al llamado de Dios que tenía que ser los seis días que tenían que recoger el alimento para que el día séptimo no fueran a recoger pues ellos como que estaban ciegos y sordos o yo no sé como era que estaban que ellos como que no oyeron desobedientes al fin y entonces se fueron fue al día séptimo a recoger pero ese día no había nada en este mismo tiempo hay gentes que han tenido un llamado de Dios como lo tuvieron aquella gente de salir y andan por allí diciendo no que me están poniendo un bozal que no me dejan salir no pero Dios te dio una orden que tienes que salir pero para salir tienes que ir primero a la presencia de Dios a buscar las instrucciones Dios puso un hombre aquí en la tierra que es el que te va a dirigir con la ayuda del Espíritu Santo que día tú tienes que salir y el día que tú salgas sin la dirección de Dios primeramente y del hombre de Dios si vas a venir aquellos no hallaron nada porque no había pero tú si vas a encontrar vas a ir y vas a ir en desobediencia como fueron aquella gente y vas a venir pero con las tablas en la cabeza porque te vas a ir bajo la desobediencia no a la palabra del Señor y la Biblia dice que es mejor el obedecer que los sacrificios es mejor que obedezcas a la palabra de Dios y vengas en bendición como dice la palabra del Señor recogiendo la bendición que Dios te pondrá en el camino porque vas en gran en gran obediencia delante del Señor que Dios te bendiga que Dios te guarde Amén Gloria a Dios me corresponde el verso 30 y dice así el pueblo reposó el séptimo día Gloria al Señor vemos que era ya la orden de Dios los mandatos de Dios que ese día el pueblo tenía que descansar durante seis días habían hecho el trabajo habían recogido el maná vemos que Dios también trabajó los seis días y descansó un día hoy nosotros también el Señor nos manda a descansar porque el Señor Jesucristo es nuestro descanso Él es nuestro reposo por eso no debemos de afanarnos ni de preocuparnos tanto mis amados ¿por qué? porque tenemos al Señor y si el Señor es nuestro descanso nuestro reposo vamos a Él y Él allí vamos a encontrar la respuesta en todo lo que nosotros querramos en todo lo que nosotros vamos a hacer si nosotros buscamos a Dios y en realidad creemos que Él es nuestro reposo vamos a tener reposo vamos a tener descanso Gloria al Señor hay que descansar mis amados si el Señor lo hizo ¿por qué no hacerlo nosotros? a veces mis amados estamos trabajando estamos cansados Gloria al Señor y no queremos reconocer que estamos cansados debemos de descansar Gloria al Señor porque la Biblia dice que debemos de cuidar el templo nuestro templo nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo debemos de cuidar este templo para que el Señor siga morando en nosotros así que vamos a descansar iglesia del Señor pueblo de Dios ministro de Dios porque el Señor es nuestro reposo Dios le bendiga y Dios le juan Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias al Señor hemos cumplido por el día de hoy pero vamos a hacer la oración así que usted donde se encuentre usted se va a ubicar la mano en el corazón igual como nosotros aquí en el cielito también nos vamos a ubicar la mano en el corazón y vamos a cerrar nuestra vista y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor para pedirle perdón todos, todos tenemos el deber de arrepentirnos así que ore conmigo en el nombre del Señor diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias porque en este día en este día he oído tu palabra oído tu palabra y yo sé que es verdad Señor Jesús Señor Jesús te invito para que entres a mi corazón te recibo como mi Salvador Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados gracias Señor hoy puedo decir soy libre del pecado de la maldición del infierno tú me has hecho libre ayúdame Señor para ser fiel para no descarriarme quiero predicar esta palabra dame el poder dame el poder de tu Espíritu Santo para orar por los enfermos para libertar a los cautivos Señor Jesús que de ahora en adelante tú seas mi padre y yo soy tu hijo ayúdame Señor para predicarle a mi familia a mis amigos a mis vecinos gracias Señor ahora declaro a todo el mundo que soy tu siervo soy tu hijo soy libre soy salvo gracias Señor a ti la gloria desde ahora y para siempre de ahora y para siempre amén y amén